Esto es lo que está aconteciendo y nos trasladamos ahora hasta el centro de cómputo en la Fespo Cruz. José Elio Alba, con los detalles, ¿cuál es el informe? Continúa el resguardo policial en los predios de la Feria Expo Cruz. Esto tiene que ver con el resguardo que se le da al cómputo por parte del Tribunal Electoral Departamental y el trabajo que se desarrolla en el interior del mismo, en el Salón Cironó. Como vemos, las patrullas, las motocicletas, el efectivo policial continúa en los predios, en los alrededores de los cuatro puntos cardinales, haciendo respetar el distanciamiento, además del tema de los cortes que se han realizado, donde no hay circulación de vehículos en la roca y coronado en uno de los carriles. En la parte trasera también de la Feria Expo Cruz continúan los cortes y la presencia de la policía, además de la Guardia Municipal, donde no pueden ingresar civiles cerca de los predios de la Feria Expo Cruz. Una jornada totalmente distinta, diferente a la bebida de ayer, donde a esta hora ya habían personas ubicadas en el sector de la Avenida Rocky Coronado y en el parqueo afuera de un supermercado próximo al centro de cómputo. De momento, la situación es bastante tranquila, sin ningún tipo de problema ni sobresaltos, según lo que nos había informado hasta ayer el subcomandante de la policía boliviana. La policía va a mantenerse en el lugar hasta cuando finalice el cómputo y pueda ser retirado todo el trabajo que tiene que ver con el conteo de votos en el departamento de Santa Cruz. El material electoral ya ha llegado en su totalidad en el interior, el trabajo continúa desarrollándose en tiempo y materia y la policía estará atenta ante cualquier situación que se dé en el campo ferial. Y como podemos observar, jornada distinta a la de ayer, las calles están totalmente vacías, la circulación en la Avenida Rocky Coronado es solo de un sentido y los cortes se mantienen a la altura del tercer anillo hasta el cuarto anillo en algunas avenidas, ingresos y salidas alrededor de todo el campo ferial.